Un, dos, tres... Oh, caray, que me recuerden, aunque sea de vez en cuando Dicen que cuando suspiran, aquellos ojitos ven Me suspiran con la vida porque todavía me quieren ¿Dónde estás? Esos ojitos que me hicieron suspirar ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Dónde estás? Esos ojitos que no los puedo olvidar ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Parece que estoy mirando aquellos ojitos verdes Vuela, vuela, palomita, pero si alguien la vuelve ¡Ay, ay, ay! Hablecer con los ojitos, pero tienen que ser verdes ¡Ay, ay, ay! 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 ¿Dónde estás? En sus ojitos que me hicieron suspirar ¡Ay, ay, ay! ¿Dónde estarán? Esos ojitos que no los puedo olvidar ¡Ay, cabrón! ¡Ahí quedamos, chavalada! ¡Mobritos verdes! ¡Dios me los bendiga! Andrés Araujo y Sorrendero Alcienso, amigos, los caballeros ¡Salud! ¡Ahí está el colaborador Toroloche y mi carnal David Araujo! ¡Aquí en Agua Caliente, sabada! ¡Para todos los ranchos y todo el mundo! ¡Ánimo! ¡Andamos al cien! ¡Gracias!